Este señor tiene bastante experiencia en médica, no es el mismo tipo de auto, pero él tiene bastante experiencia. Vamos a ver cómo le va en su vehículo. Este señor sí no tiene miedo, este vehículo está preparado para este tipo de caminos. Ahí lo vemos, lleva hoy tiempo, dama y caballeros, este puede ser uno de los ganadores. Ahí lo vemos, dama y caballeros, este señor está encimiendo el acelerador. Este vehículo cuenta que es un motor turbodiesel, cuatro cilindros, con llantas 35 y bloqueo en ambos diferenciales.